¿Cuál es la película? ¿Leí el libro? Déjame pedir algo de su película. No, no. No todas las escenas. Veo algunas. De Fabián. Bueno, ¿cuánto? Cris no pasa la aprobación del suelo. Ay, Dios. No sé. ¿De cuál? ¿Qué? ¿Qué tienen trabajo? ¿Qué preguntan? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Gato? Ay, que no me ha firmado. Una gata. Mira, este me dirá que lo está pagado yo. Ay, ¿qué? Yo no sé qué asur. Miren. Almenza el libro. Esto me pone como nerviosa. Es verdad, que llega un momento en que dice, ¿qué digo? ¿Qué hago? 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 Y saludos. Es el periscón más largo de la historia. Yo creo que sí, ¿eh? En la novela. Claro, hay boda. En el capítulo final, hay boda. Hay boda. Pero ya he dicho, cásate con Chris. No con Samuel. Con Chris. Pero Chris, el personaje de Chris, ¿cuál es? Samuel. No, no soy celosa. Al menos que me den motivo ahí. Ay, pues eso significa que sí. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Eso de que no se celosa menos de que me den. Bueno. Eso sí. Eso sí. Es no. Hasta que te den. Dame a Torcuato, que se va a llenar ahí. Mira. A ver. Yo creo que es el periscón más largo de la historia. Ah, no, entonces ya. Adiós. Bueno, les gusta o no les gusta, pues. Ya saben, para que la otra que haga periscón, ya saben cómo va a ser largo. Bueno. El más largo de la historia. Mi email, nos publicamos para la de la imagen. Entonces ahorita hablan a ti. ¿Cómo? Algo, decía ahí, pero no va a cancelar. Escríbelo hasta Twitter para que lo lea. Gracias por su tiempo, no gracias a ustedes por su tiempo. No, todavía no nos vamos. No sé cuánto nos queda de batería, pero hasta que se muera esto. Así que si se apaga, no crean que no me despedí, es porque se me acabó la batería. No, 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 no. No, no, no. Creo que ya lo voy a enseñar. La luna está muy bonita. La mía con la hoja grande. ¿Esta es marijón? Sí. ¿Vieron si estaba sacando un moco la bruja? Oye. Creo que ya. Ah, no, ahí está. En cosita linda. Posen para la foto. A ver, van a sacar una foto. ¿Qué foto es? Se escribe así en María José. No quiere posar. Alan, ¿qué foto es para la foto? No, ya. Sí, sí, lo vienes para. ¿Qué foto? No sé. Supongo que le sacaron una screenshot. Ojalá la hayas tomado, porque fue bastante incómodo eso. ¿Debo botellitas de agua? Gracias. Gracias. Y por ti. Tranquilo. Bueno, así que esténse pendientes que, bueno, si quieren convivir con nosotros en persona, a través de Susana lo vamos a poder hacer por ahí de agosto. Al principio creo que será Puerto Rico y por ahí hay, por ahí hay en Estados Unidos algunos lugares, Los Ángeles, Miami, yo creo que va a haber alguna convivencia, todo eso este año. Así que esténse pendientes por ahí por el Twitter, el mío o el de la bruja, el 68. Acá vi al final. Ya nadie escribe nada, creo que ya se fueron. ¿Ya se fueron? ¿Se fueron? ¿Se fueron? ¿La reina de la noche? Sí, yo no. ¿Se fueron? ¿Se fueron? ¿La reina de la noche? ¿La reina de la noche? ¡Ay, Dios! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Algo quise hacernos? ¿Cómo era? Gracias.